Este año para la Fiesta del Sol apuntamos a una propuesta totalmente novedosa que por supuesto tuvo el aval del Ministro de Gobierno, del doctor Alberto Hensen y lo que más demandó fue los matrimonios, siendo la primera vez que se realizan los matrimonios en la Fiesta del Sol celebramos 25 matrimonios y hemos terminado la semana pasada con el sorteo del viaje a Carlos Paz que hicimos el sorteo acá en el cuarto piso, esto estaba previsto realizarlo en el predio pero bueno, dada el clima que no nos acompañó a la última jornada, las parejas fueron casadas acá en dirección y luego convocadas para el sorteo que se realizó la semana pasada ¿Se pueden dar el nombre de los afortunados? El señor es Faría y la señora Manini Carrizo, que ganaron su viaje, ya lo tienen todo en sus manos así que esperemos que lo disfruten, estaban muy emocionadas Directora, ¿en qué época las personas están más dispuestas a casarse? Siempre lo que nosotros llamamos temporada alta de matrimonios es desde el mes de noviembre hasta el mes de abril todo lo que es la temporada de verano es la temporada más demandada para celebrar matrimonios y hay días claves que elige la ciudadanía como el 14 de febrero y el 21 de septiembre también, si bien todavía no estamos en temporada de verano pero hay muchas parejas que eligen el 21 de septiembre para celebrar sus matrimonios Por ejemplo, ¿cuántas parejas se han casado este 14 de febrero pasado? Este 14 de febrero, teniendo en consideración que es un día martes que es un día donde normalmente no celebramos matrimonios llevamos adelante 5 matrimonios acá en dirección y después, por supuesto, en lo que restó de la semana, cerca del fin de semana tuvimos más de 25 matrimonios que todos los oficiales de justicia del registro civil estuvieron casando en las celebraciones Y más o menos, para también hacer una comparación en una semana, una semana común y corriente ¿cuántas personas se suelen casar? ¿cuántos matrimonios en realidad? Y si hablamos de oficina móvil, sabemos tener 8 o 10 matrimonios si estamos en temporada alta si estamos dentro de lo que es la temporada baja puede que no haya ningún matrimonio o uno o dos, nada más Los fines de semana más demandados hemos llegado a tener más de 20 matrimonios y el fin de semana posterior, al día de los enamorados, fue uno de ellos ¡Gracias! ¡Gracias!